Ojalá pudiera creer que la fortuna está de nuestro lado, pero creo que estamos solos. Creo que este panel y los números de las puertas se relacionan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No consigo forzarla para que se abra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Lo tengo! ¡Gracias! Valiente sistema de seguridad. No hay más que meter los números de las puertas. ¡Gracias! 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 ¡Genial! ¡Otro puzzle que resolver! ¡Gracias! 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 Ya está abierta. ¡Vamos! Detrás de mí. De acuerdo. Un momento. Me acuerdo de este lugar. Deborah no andará muy lejos. ¿Quién? ¡No! Por favor, ¿qué es tuyo? ¡No! ¡Oh, por favor, no! Gracias a Dios, no enseña. ¿Pero dónde está? Venga, ¿dónde estás? ¿A quién estamos buscando? Débora, si estás aquí, hazme una señal. ¡Qué tal de mí! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Mierda! No pasa que me arrastres de aquí para allá. ¿Me vas a explicar lo que pasa o qué? Lo haré, pero es que se nos está agotando el tiempo. Por favor, Liam, espera un poco más. Recibida. ¿Pero qué demonios? Hace tres días no estaba así. ¿Hada? ¡Viva! 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 ¿Esto es lo que me querías enseñar? ¡No! ¡Creía! ¿Qué demonios era eso, Ada? Así que conoces a esa mujer. O lo que quiera que sea. Sí, más o menos. Hay que volver a hacerlo. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! Si no nos andamos con ojos nos harán picadillo. ¡Son demasiados! ¡Hay que salir por piernas! ¡Vamos! ¿Por qué no me lo cuentas todo? ¿Por qué no me crees? Eso quiero enseñar. Y cuando más tendrás todas las respuestas y las pruebas que necesitas. ¿Entonces en el laboratorio de Sevilla? ¿Con tu amiga? ¿Qué pasa con ella? Mira, si quieres respuestas tendrás que darme tú alguna antes. Tienes razón. Es justo, supongo. ¿Que pasa con ella? No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Débora! 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 ¿Me oyes? Elena... ¡Gracias a Dios! ¡Débora! 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 ¿Me oyes? Te llevaré a casa. Te llevaré a casa. Te llevaré a casa. ¡El techo se derrumba! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Débora! ¡No! 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 ¡No puede estar pasando! ¡No! 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 ¡Ah! 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 Ada, ¿qué demonios está pasando? Es complicado. Y no es el momento ni el lugar. Estas pasarelas no aguantarán. Hay que llegar a los niveles inferiores. Lo siento mucho, Débora. Todo esto es culpa mía. Elena, aléjate de ella. ¡Alto! ¡No disparéis, por favor! ¡No! ¡No! Débora, ¿dónde estás? ¡No! 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 Pues claro. Ten. ¿Un anillo? No te confundas. Más adelante lo entenderás. ¡No! 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 Cuidado las dos. Es muy fuerte. Más vale que te cuides. ¡Débora! Si tienes compasión, deberías acabar con tu sufrimiento. ¡Esto es una pesadilla! ¡No puedes ser real! ¡Ada! ¡Belena! ¡Ayudadme! Cuanto más cambian las cosas, más se mantienen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Todos a bordo! Vemos que este es el día que les animas en todo. No contaría con ello más. ¡Para, Débora! ¡Tú no eres así! ¡Para, Débora! ¡Débora! ¡Así que el schoolió están andando. ¡Te hay majors! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Helena! No lloraré más. Hasta que logre vengar tu muerte. ¡Por favor! Perdóname. Pagará por lo que ha hecho. ¡Mírame! Todo va a salir bien. ¡Mírame! ¡Todo va a salir bien! No dejes de mirarme. ¡Ayúdame! Voy a sacarte de aquí, Débora. ¡Débora, mírame! ¡Saldremos de esta! ¡No! ¡No os la llevemos! ¡No! ¡No os acerquéis! ¡Déjalo! ¡Llevadme a mí! ¡Por favor! ¡Hara lo que sea! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No le hagáis daño! ¡Débora! Estaba desesperada. Así que lo ayudé. Ayudé a Simmons a sortear la seguridad del presidente. Sí, eso es muy propio de Simmons. ¿Por qué iba a hacer algo así? Una larga historia. Nos enfrentamos a la gente que controla el país de verdad. Es un juego peligroso. Y si no jugamos bien nuestras cartas... Leon, ¿dónde está él? ¿Está Simmons ahí? Sí. Hannigan, ten cuidado. Creo que él es el culpable de todo. ¿Alguien? ¿Me ya? ¡Simmons! ¡Suscríbete al canal!